Bueno, por todo el trabajo de las jurisdicciones, de las recomendaciones nuevamente sobre el tema de si hay alguna persona que está con una sintomatología fuerte, recomendar que utilice el barbijo, si hay espacios cerrados, pero ventilación, siempre siguen siendo recomendaciones, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que no hay una obligatoriedad, que hoy el uso de barbijo no es obligatorio, pero siempre lo vamos a recomendar en aquellas personas que estén o que estén padeciendo algún tipo de patología respiratoria para que no contagie al otro, lo recomendamos, en la inmunocomprometida recomendamos que iban a estar en un espacio cerrado, utilicen barbijo, la ventilación de los espacios, el lavado de manos, la reutilización de nuevo del alcohol, y por supuesto seguir fomentando la vacunación, porque los rebroques se producen porque la ciencia generalmente abandona esta continuidad de la vacunación. Bueno, nosotros no tenemos inmunidad contra el COVID, hoy está considerado como un virus respiratorio más dentro de los virus de circulación habitual, pero bueno, vos no te curaste el COVID, tenés que seguir manteniendo, digamos, la inmunidad a través de la vacunación. Esto sabemos que previene las formas graves de la enfermedad, no es que no te vayas a contagiar, y con la vacunación prevenir las formas graves de esta enfermedad y, por supuesto, disminuir el riesgo de entrar en una unidad de terapia intensiva, como nos ha pasado anteriormente, sobre todo en niños, en personas con mayores de 50 años y en personas que tengan comorbilidades. ¿En el país cómo se encuentra Argentina y actualmente San Juan? Bueno, Argentina ha tenido un aumento también de casos en estas dos últimas semanas epidemiológicas. La provincia de San Juan, en las tres últimas semanas epidemiológicas, hoy hemos finalizado la semana 46, humana epidemiológica 46 que finalizó el sábado pasado, y en esta semana, durante esta semana, no hemos tenido registro de casos, ni tampoco internación en unidades críticas, ni internación en unidades clínicas comunes.